Hasta el momento no se tiene definido quién sería el nuevo dirigente municipal del Partido Verde, así como tampoco se conoce quiénes podrían ser los coordinadores distritales de este instituto político, así lo declaró el aún dirigente municipal de este partido, Enrique Bolaños Guzmán. El amigo Moisés Molina Reyes, secretario general del Partido Verde en el Estado, estuvo de visita en este municipio y en la región platicando precisamente sobre los cambios que se van a dar a nivel estructural, ya preparándonos para el proceso 2015, y en Tustepec se van a hacer cambios ya de la dirigencia municipal, de la coordinación en cuanto al distrito local y distrito federal, para que ya se empiecen a trabajar en estos temas. Debido a los comentarios que se han dado en el ámbito político, en relación a que la coordinadora de proyectos de la URPAC, María Larios Cano, se perfila para ser nombrada como coordinadora distrital del Partido Verde, Bolaños Guzmán dijo que el acercamiento que ha tenido con Larios Cano ha sido estrictamente de carácter administrativo. Bueno, pues nuestro reconocimiento a la señora María Larios, es una persona que ha estado trabajando constantemente en beneficio de los tepecanos, hasta ahorita no es nada comprobado, la señora, hemos tenido algunas pláticas, pero temas meramente administrativos de la función municipal, pero bueno, el Partido Verde abre las puertas para cualquier persona que quiera participar, cualquier actor político, para nosotros es muy importante, tenemos un proyecto en el que el Partido Verde busca tener la candidatura a la gobernatura para el 2016, queremos ser un gobierno verde en el 2016, y bueno, para poder alcanzar esos objetivos, se requieren que los actores políticos, se requiere que la sociedad, se requiere que muchas personas incursionen, y el Partido Verde está abierto ahorita para que podamos alcanzar esos acuerdos políticos, se puedan alcanzar esas metas, esas ideologías, y se puedan trabajar para ir generando este proyecto. Cabe comentar que el exgobernador del Estado, José Murat, pretende que su hijo Alejandro Murat Hinojosa, sea candidato a la gobernatura del Estado en el 2016, para lo cual se rumora que tiene negociaciones avanzadas con el Partido Verde, en caso de que el PRI no le dé la candidatura al actual director nacional del Infonavit. En ese sentido, Bolaños Guzmán comentó que aún no son los tiempos para pensar en quién sería el candidato del Partido Verde en la contienda por la gobernatura del Estado. Bueno, yo creo que ahorita es muy temprano para poner nombre al candidato, pero sí estamos convencidos de que el Partido Verde estará haciendo lo necesario para generar una estructura fuerte, una estructura que convenza a un programa de acciones. Ahorita las propuestas que se están manejando o que se manejaron en el proceso pasado ya son una realidad. El Partido Verde cumplió con las propuestas, con sus diputados federales, con sus senadores, y ahorita pues vamos a trabajar precisamente para construir el camino que nos permita llevar y proponer un candidato a la gobernatura. Todavía no sabemos quién vaya a ser, pero quien vaya a proponer el Partido Verde será sin duda el mejor candidato a la gobernatura. Por último, apuntó que es una persona institucional y trabajará para el partido en donde quiera que los coloquen luego de estos cambios que se realizarán próximamente. Con edición de Erick García informó, Jorge Acevedo.